Música Yo soy del Bajo Belgrano, vengo de calle Soler Y fueron cinco muchachos los que me vieron nacer Llano, vaciota y celada, gantes y santos camian Bueno Daniel, después de siete años de trabajo en el club ¿Cómo es la modalidad en el día a día con los chicos? Bueno, la modalidad día a día de los chicos es Bueno, entramos tres veces por semana, parque Sarmiento Tenemos la categoría 2004, 2005 y 2006 que compiten en AFA Y bueno, la 2007 que la estamos armando para el próximo año, viste Conmigo tengo otras personas también que me están dando una mano Y bueno, el día a día es ese, viste Son los entrenamientos tres veces por semana Y bueno, estamos tratando de juntar chicos año a año Para, bueno, ir mejorando de a poco, viste Y al principio del 2017, ¿cuáles fueron los objetivos que se plantearon vos y toda la gente que trabaja? Al principio del 2007, bueno, veníamos de un año anterior medio pobre en cantidad de chicos Bueno, teníamos los inconvenientes para el lugar físico para entrenar Que no contábamos En el parque Sarmiento teníamos muchos problemas, teníamos solamente una cancha Bueno, para este año, bueno, fuimos mejorando de a poquito Conseguimos más días de entrenamiento, más canchas, más lugar físico que es lo más importante Y bueno, albergamos una cantidad necesaria de chicos para poder competir y, bueno, armar las categorías, viste Que es lo más importante, bueno Y también la cantidad porque, bueno, es necesario para tener, digamos, competencia entre los chicos, viste Y todo eso, esa nueva cantidad de chicos, las más horas de entrenamiento, sentís que van dando resultados En lo que va en este tramo del torneo Y mirá, digamos, de a poco se ven los progresos de cada chico, de las categorías, viste Lo que pasa es que, bueno, nos tocó una zona de comienzo del campeonato bastante difícil, bastante complicada, viste Donde tenemos un equipo de la A, que era Vélez La Güell Urquiza, que más o menos está bien armadita Y bueno, y tenemos el clásico para comenzar, que era Confesor de Obrano, que nos fue bastante bien, viste Pero bueno, todo tiene su mérito de a poquito, viste De a poquito iremos sumando mayor efectividad, mayor volumen de juego Bueno, eso es un entrenamiento y el tiempo se va dando, viste Bueno, tened en cuenta que solamente jugamos tres partidos, viste Y con el tiempo iremos progresando en todo esto Y si tuvieras que hacer un análisis de esos tres partidos, quizás resaltar algo bueno Y algo que haya que mejorar en general en todas las categorías, ¿qué sería? Y mirá, lo bueno fue ganar el clásico, viste Ganamos la jornada, ganamos dos categorías de tres O sea, la 2004, ganamos 2 a 0 La 2005, 1 a 0 Y perdimos la 2006, 1 a 0 Eso fue, digamos, un envío anímico muy importante para los chicos Y bueno, no todos los años se puede jugar un clásico y ganar la jornada, viste Bueno, para nosotros fue bastante productivo Bueno, después siempre hay cositas para mejorar En el siguiente partido vinimos a jugar con agua Y bueno, de toda la emoción también de que hacía cuatro años No jugamos en la cancha principal del club Por primera vez tocamos el sepe sintético Y bueno, no sé si fue la emoción de, digamos, de jugar en la cancha principal O bueno, quizás entramos dormidos Bueno, perdimos dos de tres Pero bueno, creo que tuvimos una zona muy difícil para comenzar Pero, qué sé yo, de a poquito iremos mejorando, viste Siempre hay cosas para corregir En los chicos, sobre todo Y en lo que viene, digamos, más allá Hay cosas puntuales para mejorar Pero imagino que hay ciertos objetivos Quizás, no sé si una cantidad, cierta cantidad de puntos a alcanzar Rivales en particular a vencer O eso lo van viendo como... Mirá, ahora clasificamos en la zona 3 O sea que en el nivel, creo que los 19 equipos que nos tocaron en la zona Creo que tenemos que ser protagonistas del campeonato, viste Yo calculo que tenemos la categoría 2004 y la 2005 Creo que van a ser protagonistas del torneo Apuntamos a estar entre los tres primeros con esas dos categorías, viste Después tenemos la 2006, que es el primer año que comienza, viste Necesita su evolución, su trabajo Lo vamos llevando de a poco, viste Pero el objetivo siempre es formar chicos para... Más que nada la 2004, que es la pre-novena Que el año que viene pasa a juveniles La idea es, bueno, dejar un plantel bastante armadito Para lo que viene el año... para el próximo año, viste Pero bueno, ese es el objetivo Y bueno, después, bueno, si sacar campeón de alguna categoría Bueno, estaría muy bueno Al principio me contabas que lo bueno de este año era que habían sumado muchos chicos ¿Cómo trabajan ustedes en la captación de los chicos? Y mirá, la captación hacemos de varias formas Bueno, avisos en la página del club Llaman al club los chicos Se contactan conmigo Bueno, van a una prueba que la hacemos en el Parque de Sarmiento Esa es una forma Facebook, que es la moda de ahora Yo manejo un club de Babi de Vicente López Que compito en la liga Cafi de Vicente López En el Club Padilla Que a su vez me abre las puertas Cuando ponele los días de lluvia No podemos entrar al Parque de Sarmiento Vamos a la cancha de Babi de mi club, viste Que es un club que estoy hace dos años Y bueno, me da la posibilidad de que Llevar chicos a lo que es excursionista Y bueno, y de paso también Al competir en la zona de Vicente López En el Cafi Y bueno, ahí tenés Son como 50 clubes que compiten Entonces ahí vamos captando a Piu Lo invitamos a que vengan, viste Porque bueno, viste que Está bien, excursionista para mí es muy grande Pero somos el cuarto lejón de estarmos Bueno, porque viste El chico va a River De River va a Chacarita Platense Y la caída caemos nosotros Y los demás clubes que estamos en la zona Entonces, viste, la pelea está ahí Pero bueno, de esa forma captamos chicos Y bueno, lo invitamos a que vengan a conocer el club A participar, a conocernos a nosotros Más que nada también sacamos chicos de la calle Que el deporte sirve La inclusión es importante, viste Y de esa forma vamos captando chicos Eso te iba a preguntar Más allá de lo futbolístico ¿Qué valores intentan inculcarle a los chicos? ¿Qué creen ustedes que tiene que tener un chico para jugar a excursionistas? ¿Qué les dicen antes de salir a la cancha, por ejemplo? Mirá, decirlo de bueno Siempre es, la idea es que el chico entra divertido y sale a la cancha Bueno, a veces se puede y a veces no, viste Pero el día es que se divierta Y bueno, después le inculcamos en el día a día, viste El respeto, el compromiso Primero, viste, el compromiso Tiene que estar con la escuela, viste Porque primero que estudien Y bueno, de ahí viene todo de la mano Después el entrenamiento El compromiso de entrenar, viste Al respeto, viste Es lo, para nosotros lo más importante Eso, viste Porque así se llaman los grupos Si no, viste Si no tenemos respeto Es difícil armar un grupo, viste Imagina que tenemos que hacer convivir Son más o menos un promedio de 30, 33 chicos por categoría Y si no hay respeto, no hay compromiso, viste No hay voluntad de profesor y de trabajo En equipo, más que nada No sirve de nada, viste Pero bueno, se hace difícil Bueno, entonces nos podés decir Cómo es la página para la gente que ve la nota Que traiga a los chicos a entrenar al club Bueno, no, la página del club Es la página principal del club Excursionistas Bueno, después tenemos un ¿Hay alguna prueba pautada para lo que queda del año? No, digamos, acá las pruebas están abiertas todo el año Digamos, todo el año Viene un chico, me dice Yo traigo a mi primito mañana Me quiero probar Viene y me dice, me quiero probar O viene tu primo y me dice Dani, lo quiero probar Porque quizás sea el perfil para el que juega el Excursionista Bueno, la veremos las puertas Lo iremos viendo Si no podrás jugar este campeonato Lo iremos llevando para fin de año O para el año que viene Pero nunca Las puertas están abiertas siempre O sea que No es como en otros clubes que pactan a veces Que, no sé yo Octubre, no Acá las puertas están abiertas siempre Si no, tenemos el Facebook también Que es de los chicos Que es, digamos Los chicos que juegan Y que es Excursionistas No, Infantiles Excursionistas 2017 Ahí nos pueden contactar también Ahí ponemos fotos de los partidos Las formaciones Citaciones de los chicos Viste fotos Este, bueno Acá las puertas están abiertas siempre Para el que quiera venir a probarse Ser parte del Excursionista Que es lo más grande Que tenemos acá Bueno, este... Bueno, Dani Imagino que con vos trabaja mucha gente No sé, no querés hablar de parte del equipo Y cómo es el día a día Mirá, este año formamos un grupo de trabajo muy lindo Este... Bueno Yo soy el coordinador Y a su vez Como me gusta dirigir este... Bueno, dirijo categoría 2004-2005 En ayuda de Adrián Roviola Que es mi ayudante Y bueno Tenemos en la categoría 2006 A Gabriel López Una persona que estuvo hace dos años atrás Es un primer de salud Y bueno Volvió este año Está con la categoría 2006 Y bueno Después tenemos un profe de primer nivel Que es Nicolás Nobles Jugador actualmente En el plantel de primera Del club J.J. Turquiza Que está trabajando con nosotros Y bueno Armamos un grupo de trabajo muy lindo ¿Hay relación entre La forma de trabajo de ustedes Y las otras categorías? ¿Se trabaja para que haya cierta coherencia En la forma de juego? ¿Que se siga un estilo? ¿Que los chicos después continúen En las categorías superiores? Mirá Este... Trabajamos Digamos En armar planteles Digamos Para el siguiente año Que pasen los chicos juveniles Estaría faltando un poquito La integración quizás Del UAB y Fútbol Del club Hacia Fútbol Infantil Para que los chicos Digamos De los años venideros Que sería 2005 2006 2007 2008 Que sucesivamente Van entrando A lo que es Cancha de Once Estaría bueno Que haya una integración Desde el UAB A Fútbol Infantil Y bueno Y así sucesivamente Seguiré Lleguen a lo que es Fútbol Juvenil Esa sería una idea fantástica Pero bueno Habría que ajustar Un par de cositas Ahí Bueno Para integrar Digamos Toda la actividad Que tiene En la parte Fútbolística Del club Entre UAB y Fútbol Fútbol Infantil Y Fútbol Juvenil Sería Bastante interesante Y lógico Que tendría que pasar eso Pero bueno Hoy no contamos Con esa Integración Desde el UAB A Fútbol Infantil Para que tengas una idea Ya tenemos Dos o tres tiras De UAB y Fútbol Y no tenemos Un chico En Fútbol Infantil Entonces Tendríamos Que pasar No sé Por quién Pero bueno Tendríamos que ser Un nexo Dentro de todo esto Va de fútbol Fútbol Infantil Fútbol Juvenil Así algún día Si alguno da sus frutos Que llegue a la primera En el club Eso sería fantástico Dentro de Qué sé yo Cinco Seis Siete Diez años Tener una primera Con Qué sé yo Quince Veinte Pibes Que hayan salido Formados Formados En el club Sería Bastante positivo Y ¿Cómo puede dar una mano Al club A las categorías Más chicas Desde materiales O lo que sea Cómo se puede ayudar Su preocupación A veces también Colabora Pero bueno Este año Venimos Bastante bien Nunca habíamos jugado En la cancha principal Y bueno El presidente Este A ver La fecha Ante la fecha Con la Guaya Nos dio las instalaciones Para que El club infantil Pueda hacer Su primera fecha De local En la cancha principal Del club Más que nada Para que los chicos Algunos no conocían La cancha O sea que Para que tengan Pertenecia Del club Después de estos días La reunión que tuvimos Nos prometió Que sucesivamente Un par de partidos Más En la cancha principal Del club Y vamos a tener Así que bueno De a poquito Una lista de arena Va a su mano Ojalá que así sea Bueno Dani Gracias No les doy Mocionista me llamo yo Y contra todos Me tengo fe Jugué en primera Como el mejor Y a más de cuatro Deje de a pie Ya volverán En esos tiempos Les juro que volveré Bajo Belgrano Te quiero ver Poniendo el alma Y el corazón Un solo grito Tiene que ser Arriba verde Dale campeón Arriba verde Dale campeón Arriba verde Dale campeón Arriba verde Campeón